Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video. Y sí, ya sé, me desaparecí mucho tiempo, pero no crean que no estaba trabajando. He estado trabajando, pero desde mi página. Te voy a invitar que vayas y me sigas. Me encuentras en Facebook como Tus Juárez y les estoy haciendo lives constantemente. Entonces, si me extrañas por aquí por YouTube, pásate, pásate a Facebook y ahí estoy haciéndoles lives de maquillaje y de la empresa y de todo, 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 todo eso, ¿ok? Entonces, como vieron en el título del día de hoy, les voy a estar compartiendo mi top 10 de productos que utilicé en todo el mes de junio que de verdad me encantaron. Ustedes no se imaginan lo difícil que fue para mí tomar esta decisión porque no hay un producto de Farmacy que no me guste. O sea, les juro que amo todos. Pero bueno, traté de esforzarme, de ver cuáles eran los productos que más utilicé en ese mes y por eso les traigo aquí mi top 10. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que formes parte de esta hermosa familia. Chicos, como les digo, ya sé que han dado bien perdida. O sea, lo sé, créanme que lo sé. Este, pero ya, les prometo que ya les voy a traer más videos hablándole de los productos, del negocio, de reseñas y así, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comenzar para que este video no sea muy larguísimo porque esta presentación ya se extendió. Ok, y para no hacernos muy, muy largos, vamos a comenzar desde el 10 hasta el 1. Mi número 1. ¿Cuál crees que serán? Chicas, si ven que de repente ando medio trabada, discúlpeme, ya no estoy acostumbrada a hacer videos, pero ya me propuse que este mes, este, me voy a enfocar más. De hecho, les tengo un videíto que les voy a estar haciendo de plática. Aún no sé si vaya a ser un video ya pregrabado o vaya a ser un live aquí en YouTube porque sí les quiero platicar acerca de por qué me ausenté tanto y de cómo me he sentido en Pharmacy en todos estos meses. Ok, vamos a comenzar con mi top 10 y vamos a comenzar con el número 10. En número 10 o en la posición número 10, yo ubiqué este producto que de verdad lo estuve utilizando todo el santo mes y ya se me acabó. Eso quiere decir que me encantó y sin duda alguna te lo recomiendo. En el puesto, nada más que sí, discúlpeme que está un poquito sucio, pero es que lo traía en mi cosmetiquera. En el puesto número 10, voy a colocar mi Time Locker. Tú me dirás, Selene, ¿qué es eso? Pues bueno, este es un fijador y no sé si pueden escuchar, pero ya se me acabó. Este fijador me super mega encanta, chicas. De verdad no tienen una idea de lo increíble que es este, ya que fija tu maquillaje todo el santo día, te lo juro, y resalta las sombras. Es muy, muy padrísimo. Además, que hace tu maquillaje y tus sombritas a prueba de agua. Les voy a traer el video hablándoles toda la información acerca de este producto para que cheques y vamos a estar haciendo una prueba para que veas que esta chulada de por aquí fija y fija y ya no se mueve el maquillaje. Por algo, miren, me lo he acabado y claro que voy a abrir otro porque de verdad es que me encantó demasiado. De verdad, lo amo con todo mi corazón y te lo super mega recomiendo. En el top número 9, tengo este producto, chicas, que me pedí iniciando el mes, creo que fue iniciando el mes o finales del mes pasado. Y no se pasen cuánto lo amo. O sea, les juro que mi vida ya no es la misma sin este producto. No me puede faltar de aquí en adelante. Estoy hablando de este jaboncito de Caléndula. Chicas, no se pasen. Este jabón huele tan delicioso, tan delicioso. Me ha encantado muchísimo, se los voy a mostrar. Miren, todavía tiene, o sea, ya tiene como un mes y todavía tiene producto. Este jabón, no se imaginan lo delicioso que huele. O sea, literal huele a bebé. Pero no nada más es un jabón que huele rico. Me encanta porque al momento que tú te bañas con este jaboncito, tu piel se queda súper humectada, huele súper rico y tu piel se queda súper suavecita. Además que ayuda a unificar tu tono de piel y aclarar las manchitas. Entonces, de verdad, está súper económico y te lo súper mega recomiendo. Y por eso es el, este jaboncito está ocupando el número 9 de mi top. Porque pueden ver que ya, ya está flaquito. O sea, este está más grueso. Les digo que yo ya tengo un mes utilizándolo. Y miren, todavía tiene. Entonces, sí, te súper mega dura. Súper bien. De este jaboncito también manejamos uno que es de Tea Tree, pero después te vengo a platicar de él. El protagonista de este, de este nivel es este jaboncito. De verdad, lo amo. Te lo súper mega recomiendo. En el puesto número 8 tengo... Ay, no, chicas. No saben lo delicioso que huele esto. Y así es. En el puesto número 8 tengo mi colonia o mi body, body mist, que es el Crush. Chicas, también discúlpenme, ando un poquito enfermita, ¿eh? Es el Crush y obviamente se puede ver que lo súper mega uso todos los días. Se los juro que me encanta. Huele delicioso. Este es un perfume que a mí me encanta y me fascina. Porque es un aroma fresco, es frutal y es un poco dulce. No empalaga, pero para nada. Se los juro que pero para nada. Me encanta, me encanta muchísimo. De verdad, tú lo tienes que tener en tu vida porque te va a encantar. O sea, y aparte está bien económico y más si eres una beauty influencer. Te lo juro que este te lo van a comprar y te lo van a comprar un chorro. Te digo porque yo he vendido muchos de estos. Ok, en el siguiente puesto tengo esta chulada que está bien en paquetito, pero ya me lo estoy terminando y ya terminándomelo. Créeme lo que me lo voy a volver a pedir. Estoy hablando de la línea de Reviving. Este que es el tratamiento para el crecimiento del cabello. Ahorita mi cabello no lo tengo cepillado, por eso se ve así hecho un desastre. Pero les juro que me ha crecido un chorro, un chorro. Y no sé si se acuerden que en esta parte yo tenía así súper calvo. Pues miren, ya pasó. Mi cabello creció, se hizo más fuerte, ya se me cae mucho menos y me ha salido mucho cabellito. Como puedes ver, mira, ya me lo voy a terminar. Ya solamente estoy esperando terminármelo para volverme a comprar todo el paquete. Si tú no sabes, este viene con su shampoo y su mascarilla. Este es un aceitito. ¿Cómo se utiliza? Pues nada más te lo aplicas en las manos, calientas un poco el producto y masajeas todo tu cuero cabelludo y yo cepillo después. Creo que hice un live en mi página de Tus Juárez aplicándomelo y ahí te enseño muy bien cómo lo aplico y todo al respecto de esta chulada de por acá. Pero como pudieron ver, ocupa un puesto en el mi top 10. De verdad, te lo súper mega recomiendo. Si tienes alopecia, si te acabas de aliviar, si te acabas de tener un bebé, si tuviste alguna enfermedad que hizo que tu cabello se pusiera débil y se te cayera, súper recomendado. En el siguiente puesto me hubiera encantado poner toda la línea completa, pero sé que eso sería hacer trampa. Así que voy a escoger un producto nada más de esta línea, pero en mi opinión personal, toda la línea completa es una reverenda fregonada. De verdad, la amo. Nunca había probado algo así en mi vida. Y estoy hablando de la línea de Es Reversis. En el siguiente puesto tengo al serum. Fue al que escogí porque de verdad es que es un serum tan precioso. Te lo juro que desde la primera aplicación que tú pongas esto en tu rostro, sientes el cambio en tu rostro. Sientes tu piel suavecita. Te lo juro que te deja la piel como de bebé. Yo utilizo toda la línea completa de Es Reversis y de verdad es que no saben lo padre que me ha dejado mi piel. Ha cambiado muchísimo. Está muchísimo más sana. Porque si no sabes, esta línea contiene colágeno. Entonces nos va a ayudar a producir el colágeno que nos falta en el rostro. De verdad, a mí me encanta y te la súper mega recomiendo. Y esta, chicas, te la van a regalar en el programa de bienvenida. Si tú te ingresas a Pharmacy, te lo vas a llevar completamente gratis. Créemelo, que una vez que lo pruebes, miren, nada va a ser igual. Entonces por eso está ocupando un lugar en mi top 10. Porque todos los días me aplico mi línea, mi rutina de Es Reversis y ya se me va a terminar. Entonces, de verdad, yo amo esta línea. La tienes que probar. En el siguiente puesto, chicas y chicos, se acerca un producto tan precioso. Que te lo juro que es que, miren, no es porque digas, Selena, eres bien exagerada. No, no soy muy exagerada. Te lo juro que si tú probaras los productos, créeme que pensarías exactamente igual. El siguiente producto es esta chulada de por acá. Y esta sí es una chulada. Es un primer para pieles mixtas a grasas. Chicas, este primer, no se imaginan el acabado que le deja a tu piel. Hace que tengas una terminación mate. Rellena súper bien los poritos, pero no los tapona, no los obstruye. A mí me pasaba que yo utilizaba un primer de una marca que yo estuve vendiendo. Que, pues sí, era como tipo de silicona. Me tapaba los poros súper bien, pero me salían muchos brotes. Porque como obstruía mis poritos, pues, hacía que me salieran brotes. Y esta chulada por acá, miren, ningún granito me ha salido. Y créanme que mi base me queda súper, súper bien. Me encanta porque tiene una consistencia bien ligerita. Y lo que más me encanta es que se absorbe súper rápido. Entonces, no tienes que esperar a que se absorba para empezar a aplicar tu base. Incluso hay chicas que mezclan este primer con su base y al mismo tiempo lo van aplicando. Y les queda una piel tan preciosa, tan preciosa. Pero bueno, por eso forma parte de mi top 10. Pueden ver ahí que lo he estado utilizando bastante. Y de esta tengo una nueva para vender. Entonces, pues, ahí está, chicas. De verdad, se los súper recomiendo. Es un primer que tiene una tecnología que te da un fotofiltro. Haz de cuenta que como si tuvieras filtro, tu piel se ve súper tersa y súper bonita. Ok, voy a tomar un poco de agua porque les juro que me estoy muriendo. Si vienes a mi página, te habrás dado cuenta que hice un live ahorita. Respondiéndole las preguntas de por qué, cómo lo puedo hacer para ingresar a Farmacy. Si no lo has visto, te lo voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de información para que vayas y lo veas. Y si te interesa unirte a mi equipo o que te dé más información, ahí me puedes contactar. Ahora, chicas, abro este pequeño paréntesis para informarles que ya no tengo mi número anterior. Este, si tú me has estado mandando mensajitos a ese número para pedirme información, ya no tengo ese número. Te lo voy a estar dejando aquí en la pantalla. Este es mi número actual y es el único que tengo, chicas. Entonces, si te interesa unirte a mi equipo, si te interesa empezar a consumir o a vender los productos, mándame un mensajito, ya sea a mi WhatsApp o en la página Tus Juárez. Yo les contesto súper, súper rapidito. Siempre estoy bien al pendiente de los mensajitos que me mandan. Por lo mismo, les hice ese live para responder las varias dudas que ustedes mismas tenían. Ok, ahora sí ya nos acercamos a los cuatro últimos puestos de este top 10. Y, chicas, estos productos se ponen cada vez mejores. Y, bueno, el siguiente puesto lo ocupa, chan, 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 mi bálsamo Chestnut. Chicas, este bálsamo está buenísimo tan así que estuve entre si ponerlo en el primer lugar o no. Porque este bálsamo, este bálsamo es el cuarto bálsamo que he comprado porque se los juro que se me han acabado en mi consumo personal. Entonces, lo he vendido bastante bien porque es buenísimo si tú tienes dolores musculares, si tienes dolores menstruales, si tienes várices, algún tipo de molestia en tu cuerpo. Créeme que este relaja tu cuerpo, da una sensación muy deliciosa de frescura y lo puedes utilizar también para dolores de migraña o crónicos. De verdad, es que es una chulada. Es muy, muy fresco. Es muy fresco y te lo aplicas y primero te da una sensación como de frescura, te refresca el lugar donde tú te lo apliques. Y después te da una sensación de calor. Entonces, relaja el músculo y te lo juro que lo vas a amar si tú lo pruebas. De verdad, a todas las personitas que les he regalado muestra de este producto, lo han comprado. Me encanta porque lo puedo utilizar para todos en mi casa. O sea, para mis niños cuando andan bien cansados o cuando se golpean, se caen o les pasa algo. De verdad, este aquí lo tengo siempre al lado de mi cama porque ahí está siempre disponible para cuando lo necesite. ¿Saben quién más lo ama? Mi esposo. Mi esposo trabaja cargando cosas muy, muy pesadas y a veces llega súper muerto del trabajo. Y miren, esta chulada es la que lo mantiene el día a día con ganas de trabajar. Entonces, por eso ocupa este puesto en mi top 10. De verdad, lo súper mega amo. Además que con mi precio de Beauty Influencer, este, miren, regalado me sale. Ok, ahora sí nos acercamos al top 3 y chicas, ay no manches. Te lo juro, te lo juro que no es porque yo sea una Beauty Influencer en Farmacy, pero esto es muy difícil para mí. Créeme que si yo pudiera, te mencionaría todos los productos de Farmacy porque no hay un producto, como ya te dije, que no me guste. Pero bueno, estuve, como ya te dije, pensando en todo el día de ayer y dije a ver cuáles productos me han encantado el mes anterior y los he utilizado muchísimo. Y bueno, gracias a esa pregunta que me hice, pude saber cuáles iban a estar ocupando el lugar de mi top 3. Y en el tercer puesto se encuentra esta belleza que chica, la tienes que tener, la tienes que tener porque se agota y tú sabes si te pierdes esta oportunidad. Y estoy hablando de mi paleta Vivid. Chicas, amo esta paleta con todo mi corazón. Es de hecho la primer paleta que tuve de Farmacy y me súper mega encantó. Yo antes de estar a Farmacy, y ustedes son testigos de eso, yo no me maquillaba, pero absolutamente los ojos para nada, chicas, para nada. Quiero que chequen estos tonos. Obviamente están desgastados porque lo he utilizado un buen. O sea, aparte de irle a nadie, le estuve traveseando, por eso se ve raspado. Pero chicas, esta paleta viene también con su espejito. Esta paleta me ha encantado mucho en el mes de junio. La estuve utilizando un chorro porque hice un maratón de maquillaje en colaboración con algunas compañeritas. Si no lo has visto, ve y velo. Están en mi página Tus Juárez. Y de verdad la estuve utilizando un buen, o sea, un buen. Me encantan porque tienen todos los colores, son súper encendidos y son súper pigmentados. Mira, te voy a mostrar este azul que me encanta demasiado. Quiero que cheques esta pigmentación. De verdad, me encanta demasiadísimo. Como no tienes una idea. Y eso que yo soy morenita, o sea, ya te imaginarás, si tú eres más blanquita te va a pigmentar muy, muy bien, ¿verdad? O muchísimo mejor. Entonces, esta es el número tres porque de verdad la he utilizado un chorro y yo siento que la voy a utilizar siempre. La amo con todo mi corazón. Entonces, si tú tienes la oportunidad, aún hay de estas paletas disponibles porque es una edición limitada. Es una edición especial que salió en diciembre y la volvieron a resurtir en estos meses. Pero se va, chica, y te la perdiste, ¿eh? Entonces, te la súper mega recomiendo. Ok, ahora sí, ya vamos en el puesto número dos. Y, chicas, esta cosa... ¡Ay, no! Van a decir, ¿eres bien payasa? ¿Eres bien ridícula? ¿Bien exagerada? Pues sí. Pero de verdad es que la amo con todo mi corazón. Y estoy hablando de la base BFX. Chicas, esta base está buenísima. Es de alta cobertura. Claro que ya la tengo casi, casi por terminármela. Desgraciadamente, este no es mi tono. Aún así la utilizo. Me queda un poquito claro. Pero Farmacy ya agregó más tonos. Y yo siento que la 10.5 me va a quedar súper perfecto. Esta es la tono 10. Esta base no es mate, pero tampoco es... Te deja este efecto glow. Yo siento que se ve muy natural. Y no es para nada pesada. Lo que más me encanta de esta base es que... Tiene muchos tonos. O sea, te lo juro que muchos tonos. Desde el blanco más blanco, como la pared que está acá. Hasta el oscuro más oscuro que te puedas imaginar. Lo malo es que todavía no están todos los tonos disponibles en México. Pero si tú son... Me parece que 17 tonos. Súper amplio. Te voy a estar dejando una imagen por aquí. Ya sea acá o acá. Ay, extrañaba tanto poner imágenes en mis videos. Para que puedas checar la variedad de tonos que hay. O sea, me encanta. Me encanta demasiado por eso. Y como te digo, se distribuye súper súper bien. No se marcan las líneas de expresión. Me encanta. Me encanta. Te lo juro. Te la recomiendo al mil. Y bueno, chicas. Ya por último. En mi top 1. El producto que más amé el mes pasado de junio. Es este que también apenas lo probé en junio. Y chicas, no manchen. Es una chulada. Y les juro que ustedes lo tienen que tener en sus vidas. Estoy hablando de este que es el polvo compacto traslúcido. No manchen. Este polvo está lo que le sigue de bueno. Tiene un aroma delicioso. Delicioso. Yo les voy a contar mi experiencia con los polvos traslúcidos. Yo antes utilizaba polvo suelto. Pero no era traslúcido. Bueno, uno traslúcido y uno amarillo. ¿Qué pasaba? Que esta zona de por acá de mis ojos tiene líneas de expresión. Ver, tengo arruguitas abajo de mis ojos. Entonces, yo no podía antes hacerme el llamado baking. Porque al yo aplicar polvo aquí y dejarlo ahí, se me resecaba horrible. Se me marcaba las líneas de expresión horrible. Se me cuarteaba horrible. Y mi piel de aquí se sentía súper, súper seca. Como yo sellaba mi corrector, aplicaba polvo. Y al momento de aplicarlo, inmediatamente lo barría. Con este polvo, chicas, eso ya no me sucede. Pero para nada. Para nada. Yo lo puedo aplicar y me encanta aplicarlo con la esponjita. Porque se deposita súper, súper bien. Puedo sellar también mi rostro y no me cambia el tono de la base. Eso que me queda más clara. Y puedo hacer el baking. Y les juro que esta parte de aquí, de abajita de mis ojos. Ahorita no tengo eso maquillado. Pero se siente tan suavecito y tan terso. Es un polvo súper finito que sí o sí te recomiendo. Y si tú lo vas a pedir y lo ves ahí en la tienda, pídetelo. Porque se acaba y se agota súper, súper rápido. O sea, te lo juro que yo lo tengo aquí por obra del destino. Porque cuando yo estaba haciendo mi pedido, ahí estaba. Y dije, es el momento de que llegue a mi vida. Ahorita me parece que está agotado, chicas. Entonces estén bien al pendientes. Cuando ya los vuelvan a resurtir. Déjenme tomar un poquito agua porque ya me está temblando la voz. Y pues bueno, chicas. Ese fue mi top 10 de productos de Farmacy favoritos del mes de junio. Son los productos que más estuve utilizando en ese mes. Y que me encantaron demasiado. Si tú quisieras adquirir cualquiera de los productos que te enseñe en este video. O de Farmacy. Te voy a estar dejando aquí en la cajita de información. Mi enlace para que entres a mi tienda virtual. Y los puedas adquirir. Hay envíos a toda la República Mexicana. Así que te puede llegar hasta tu casa. Me parece que ahorita está en 999 envío gratis. Pero les voy a ser bien sincera. No sé si también para clientas o nada más para beauty influencers. De todas maneras, les voy a estar dejando aquí la información en la pantalla. Para que estén al pendientes. Y si tú quieres ingresarte a Farmacy. De verdad es una oportunidad increíble. Y no te vas a arrepentir. Vas a crecer. Vas a ganar dinero. Vas a ganar dinero extra. Vas a tener productos de súper calidad. De calidad farmacéutica. Que van a cambiar tu vida por completo. Farmacy ha cambiado la vida de muchas personas. Incluida la mía. De verdad nunca me había sentido tan contenta en una empresa. Ni había ganado tanto en ventas. Lo que más me encanta de Farmacy es que yo no tengo la presión. De que tengo que meter cierta cantidad al mes. Porque si no me van a bajar mis porcentajes. Aquí los porcentajes son fijos chicas. Si tú compras un labial. Si tú compras solamente un polvo en el mes. Te van a salir con el descuento que es. Entonces eso me super me encanta. Si tú quieres nada más para consumo propio. Está super ideal. Si tienes alguna duda. Mándame un mensajito. Ya te dejé mi página. Y mi whatsapp. Aquí en la cajita de información. Pero te lo voy a volver a poner aquí en la pantalla. Para que lo cheques. No te olvides de suscribirte al canal. Y de ir a seguirme en mi página. Donde ya te comenté que estoy haciendo lives constantemente. Entonces ahí las veo chicas. Ahora sí me despido de ustedes. Muchas gracias por estar una vez más aquí conmigo en otro video. De verdad chicos y chicas. Las extrañé un montón. Y estoy en el pendiente. Porque en estos días. Les voy a estar subiendo un story time. De qué ha pasado en todo este tiempo. Que no he estado aquí. Viniendo a hacer videitos. Cómo voy en pharmacy. Y todo, todo, todo. De lo que ustedes quieran saber. Si quieren saber de algo en específico. Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Y con mucho gusto en ese video. Les voy a responder todas sus dudas. Ahora sí los dejo. Cuídense mucho. Y ya saben que nos vemos en el próximo video. Chao. Extrañaba tanto decirles eso.